Un total de 33 viviendas anegadas y 126 personas afectadas por las lluvias registra hasta el mediodía de este miércoles el SINAPRED. Estamos haciendo un seguimiento muy estrecho, por lo menos a los departamentos de Matagalpa, Celaya Central, Central Triángulo Minero y Huaco. Las lluvias han aumentado los niveles de los ríos y causado rápidamente la saturación de los suelos, sobre todo en el Caribe. En esta franja amarilla o anaranjada, como el río escondido, fue subiendo de nivel. Prácticamente hoy en la mañana amaneció cerca de 6.4 metros de altura. El país mantiene la alerta verde y la vigilancia meteorológica por los disturbios tropicales que se desplazan y están próximos a entrar al territorio nacional, entre ellos la onda tropical número 9. Tuvimos el ingreso efectivamente el día de ayer de la onda tropical número 8. Esta onda atravesó completamente el territorio. En estos momentos se encuentra ya en aguas del Océano Pacífico, muy próximo al litoral pacífico nicaragüense. Y se nos está aproximando ya la onda tropical número 9, la cual muy posiblemente ingrese al territorio nacional el día de mañana. Con la alerta se activó todo el personal de las comisiones municipales de prevención y atención de desastre y se ha hecho un balance de los recursos para brindar atención. Sería Méndez Romero, TV Noticias.